El municipio, la terminal. Sí, aparte, un honor también para todos nosotros, porque en este caso los que venimos del mismo palo, al maestro realmente lo amamos. Es la referencia más importante que tenemos los actores en este país. Y él, como siempre, a sus 90 años, como recién lo recalcaba, diciendo, lo que no estoy de acuerdo con vos, me parece que vas a venir muchas veces más. Así que vos quedate tranquilo, te vamos a estar esperando. Y todavía vas a poder incluso estar a la sombra del árbol, del algarrobo que acabas de plantar. Todo puede ser. Siempre hay que decir, no nunca, sino por ahora. Recién decía lo que significa esta plantación del árbol, ¿no? Que usted viene haciendo hace bastante tiempo. Sí, hace 40 años. Llevo más de 100, quizás sean 200 árboles ya. Yo había elegido originalmente el olivo, no por el olivo, el valor de la planta olivo, sino porque la ramita que lleva la palomita, la paz, lleva la ramita de olivo. Y para mí no era la planta de olivo, es la paz, que es lo que le deseo a la gente. Yo lo que te deseo a vos, más allá de tu trabajo, que te ganes bien la vida, pero que tengas paz. Es lo mejor que te puede ocurrir. Porque si estás adentro, revuelto, no hay plata que sirva. Es tener paz, una vida en paz, en pareja, solo. Como la vida te lo plantee, porque la vida no es igual para todo el mundo. Como la vida te plantea alternativas, bueno, esa alternativa que sea de paz, que te haga sentir bien, lo que dure, lo que dure. Recién usted decía que este árbol después va a significar una sombra para alguien, ¿no? Seguramente yo digo que va a dar sombra al peregrino, va a ser mi memoria. Yo no voy a estar, pero el árbol sí. 90 años tiene usted. 90 años tengo ya cumplido, sí. ¿Cómo estás viviendo estos días en Villa Carlos Paz, esta temporada, Pepe? Mirá, con mucha dificultad, porque la temperatura me juega en contra. Cuando digo en contra, no es la temperatura el lugar para todo el mundo, para un tipo de 90 años. Humedad, lluvia, frío. El otro día terminé con un médico, porque me bajó la presión de una forma alarmante, y el médico me dio recomendaciones, naturalmente, ¿no? Vale, si me tengo que cuidar más que vos, que sos muy joven. Así que lo que estoy tomando ya son las medidas de cuidarme. Por eso mañana voy para Buenos Aires. ¿Y cómo estás viviendo con rotos de amor la temporada con tus compañeros? Mis compañeros son queridos, calcular, que con todos he trabajado, y con algunos tengo una relación de 50 años. Y son compañeros, por ejemplo, con Hugo Arana hicimos la nona, hace cuatro o cinco años, Mar del Plata. Con Víctor Laplace hicimos mi bella dama, con Paola Crum, cantábamos, bailábamos, y con Osvaldo Lapor, que yo lo conocía de televisión, nos encontramos acá. Y le dije, sin ninguna vergüenza, Osvaldo te quiero. Sin ninguna vergüenza, porque antes la gente no decía estas cosas. Y alguno me preguntó, ¿por qué lo dijo? Lo digo porque me hace bien a mí que lo digo, y le hace bien a él que lo recibe. Y yo lo quiero, Osvaldo Lapor, es una gran persona. Es más, me adelanté a decir que uno de los premios se lo tenía que haber dado a él. Intendente, ¿qué lujo que la ciudad tenga una persona, más allá del actor, como Pepe, no? Más que lujo es esto, es lo que es Villa Carlos Paz, digo, es un lugar donde alguien como Pepe, con todos los galardones. Tiene también esta posibilidad de dejar un mensaje que tiene que ver con la paz, primero. Con este mensaje de vida que lo traslada. Con un mensaje ambiental, porque esto también está dentro de un programa de reforestación con árboles nativos. Así que tenerlo aquí en su presencia, en la presencia de todos, que el vecino, el turista, pueda disfrutar de Pepe en el teatro, pero él pueda disfrutar también de un ámbito como Villa Carlos Paz, que tiene mucha calidad de sus vecinos. Que esto, también recién me lo comentaba, es una devolución de eso que siente. Y lo más importante es lo que sienten las personas. Y Pepe, ya se nota que es un agradecido de que en esta humilde, gran ciudad que es Villa Carlos Paz, una ciudad turística, pero con una población, con unas vecinas excepcionales, saben que lo hemos recibido con todo el amor y el cariño. Y sabemos que se lleva una partecita de cada uno de nosotros, pero él también deja una gran parte de lo que él es como persona. Gracias, Pepe. Se va reconocido de la ciudad, ¿no? Sí. Fui contento. Y a lo mejor con una posible vuelta, como decíamos. Muy bien. No lo sabemos. A lo mejor sí. ¿Por qué no? Y si es así, bienvenida sea. Habré ganado una cosa. Que cuando vine ahora me faltaban amigos y ahora cuando me vaya los voy a tener. Cuando vine la primera vez, trabajaba en un lugar que era de Pichini, al lado del puente. Estábamos José Marrón de un lado y yo del otro. Y quien entregaba el premio se llamaba Yardá, el negro Yardá. El negro Yardá con el perro andaba por todos lados y instauró un premio y ese premio era un perro de yeso de este tamaño, paradito con la manito así y una basecita de madera escrita muy linealmente, agradeciendo y festejando ese año estos actos. a Soledad Silveira que recibió premio, Miguel Ángel Solá que recibió premio y yo. Porque tengo las fotos todavía. Así que me liga a Carlos Paz 40 años. Es verdad que en el medio está la diferencia. Vamos a ver cómo la llenamos.